Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión quería mostrarles el nuevo templo tomate siento que estamos en una partida 50 contra 50 y vamos a aterrizar en el templo tomate para explorarlo ver qué es lo que hay en el templo tomate nos dirigimos al antiguo pueblo tomate hoy día templo tomate la zona se cierra al otro lado del mapa pero no importa que nosotros queremos explorar templo tomate aquí vamos llegando a templo tomate como ven el templo ocupa casi todo el pueblo tomate es como un templo maya por así decirlo recogemos escopeta táctica fusil de asunto automático y exploramos todos los rincones del templo ahí hay tres cajas de municiones y buscamos los cofres de templo tomate aquí hay una de arriba y hay otro escondido que va a haber que buscarlo buscando zonas secretas del templo tomate a ver si tiene alguna cavidad subterránea que no se conozca pero aparentemente no no parece haber salas secretas por cierto, si quieres hacerte con mucha piedra en templo tomate es muy buena opción tiene un montón de piedra aquí se escucha algo y ahí está el otro cofre lo looteamos buscando más zonas secretas posibles pero pareciera no haber nada más buscamos el mismo rincón al otro lado del templo y hay una cámara el techo de templo tomate quizás tenga un cofre escondido pero parece no haber nada especial y eso es todo el templo tomate mucha piedra mucha piedra un par de cofres bastante munición y bastantes armas digamos eso es amigos vamos a dejar este vídeo hasta acá y nos vemos en un siguiente vídeo adiós chau 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 ¿sí? Gracias por ver el video.